Abogado de Petro pidió que el CNE archive procesos contra el presidente. La defensa del presidente Gustavo Petro pidió que los casos se remitan a la comisión de acusación. Mauricio Pava, quien lidera la defensa del presidente Gustavo Petro, pidió que los procesos administrativos que adelanta el Consejo Nacional Electoral, CNE, y que mencionan al jefe de Estado por una presunta financiación irregular de su campaña presidencial, sean remitidas a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. El jurista argumentó que Petro cuenta con fuero constitucional integral que impide que sea investigado por autoridades distintas al Congreso de la República, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha decantado ya suficientemente este aspecto y ambas corporaciones han determinado pacífica, reiterada y uniformemente, que se afectan garantías esenciales al Estado Social de Derecho cuando se permite que autoridad distinta hasta adelante investigación en su contra por hechos comprendidos por el fuero constitucional, aseguró Pava. En ese sentido, el abogado presentó la solicitud a la comisión de acusación de la Cámara requiera al CNE para que archive las actuaciones en curso, por falta de competencia, o que remita, todos los procesos en curso en contra del presidente. Solicito, que se requiera al Consejo Nacional Electoral para que archive cualquier proceso que se surta en esa entidad en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, toda vez que carece absolutamente de competencia para ello. Y en especial, que se abstenga de tomar cualquier determinación que pudiera implicar la cesación en el cargo debido a que solo el Congreso tiene competencia para ello, puntualizó el abogado. Asimismo, pidió que en caso de que exista un conflicto de jurisdicción por el reclamo de las competencias por parte del CNE, el expediente sea remitido a la Corte Constitucional. Gracias.